Soy Aurora Medina Marqués, coordinadora de Matronas del Hospital Quirón Salud Valencia. Mi trabajo consiste en ver a las mujeres a partir del segundo trimestre de la gestación. Es una visita muy importante porque aquí es cuando la mujer nos conoce, cuando hablamos de cómo quiere que llevemos el parto. Nosotros también hablamos de cómo trabajamos, desde el punto de vista del respeto y del parto humanizado. Digo que es importante porque la mujer ya se tiene que ir de aquí, por lo menos con menos miedo, y contenta de saber que tiene ahí una gente que la vamos a apoyar hasta el final. Mi día a día es el siguiente, yo vengo por las mañanas, miro a ver que esté todo en orden. Después de esto me paso a visitar a las puérperas, las mujeres que han parido el día anterior. Entonces hablamos de cómo les ha ido el parto, si están contentas, si se han cumplido sus objetivos, y sobre todo quiero que me digan si hay algo en que tendríamos que rectificar. También hablamos de después del día a día en casa, que esto también es importante. Lo que me ha llevado a trabajar como matrona en Quirón Salud Valencia ha sido un proyecto nuevo que un ginecólogo amigo me dijo, y la verdad es que me entusiasmó mucho. Hay que tener en cuenta que nosotros ya pensábamos empezar con el tema de parto humanizado, que se oía hablar pero en pocos sitios lo ponían en práctica, y fue como un reto. Me apeteció mucho y pienso que nos ha ido bien. Sí, las mujeres están contentas. Cada parto es único porque cada parto tiene un matiz y una vivencia diferente, pero sí que recuerdo, resulta que una pareja se habían preparado muchísimo para estar los dos en el parto, para colaborar él, para que fuera una cosa especial, y cuando ella se pone de parto, él estaba en Bruselas. Yo le dije, mira, eres una primera gestación, si no tarda demasiado en coger el avión, te digo yo que llega. Llega Manises, ya empezaba la cabecita a coronar, a coronar, y yo que no llega, que no llega, que no llega. Bueno, cuando abrió el marido la puerta del paritorio, la criatura salió. Ni siquiera la mujer se la pudo coger y poner encima. Es una cosa espectacular y bonita, y me emociono cuando la cuento, ¿sabes? Sí, sí. Yo creo que mi trabajo mejora en la salud de las mujeres que vienen a dar a luz por la confianza que han depositado con nosotras. La certeza de que vamos a estar ahí, de que están protegidas, de que no se van a encontrar solas. Imagínense que una noche se despiertan así, asustadas. Saben que cogen el teléfono y siempre va a tener una persona que la va a apoyar. Va, no te preocupes, ya verás, tranquila. O va, vamos al hospital y nos vemos y hablamos y no sé qué. Yo pienso que esto mejora la salud, saber que siempre tienes una persona a tu lado, siempre. Nunca las vamos a dejar solas. Yo lo que más valoro de trabajar en Quirón Salud es que se han adaptado a mí a la forma de, conforme han ido progresando las cosas. Yo vi que mucha demanda por parte de las mujeres, porque no teníamos bañera, que muchas querían la dilatación en el agua, no sé qué, y luché para que Quirón Salud me lo pusiera, me lo pusiera, cuando he necesitado monitores. Y luego, lo que más contenta estoy es del equipo de matronas que tengo. Todas trabajamos en la misma filosofía. Lo he conseguido, estoy contenta, es buena profesional y me enorgullezco de ellas. Sí, sí, sí. Gracias. 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 Gracias.